qué pasa gente soy borbeck y aquí estamos una vez más con daños and dragons stronghold bueno estamos donde lo dejamos la semana pasada en medio de un combate contra las estatuas estas de obsidiana porque no dejan de venir tenemos un montón de gente aquí que sobra pero si no recuerdo mal porque hace una semana de ello el plan consistía en hacer que a todo el mundo aquí todos los que van a venir y están viniendo más y como se dice librarnos de los que no son queridos por ejemplo este señor mago vale ya le hemos puesto que ésta sea su casa tú eres nuestra nuestra halfling nivel 1 vamos a ver tenemos otro mago este es el que viene pero había visto que tenemos como un millón de clérigos aquí tú eres nivel 6 y estás ready que tenemos alguno esta es tu casa ok está red y donde tenemos vale creo que de hecho los que están aquí son los que tienen que estar vale vamos a traer a estos con un poco de suerte y llegan antes de que se vaya este a la casilla al lado no van a llegar antes sí sí por favor la buena leche es que no me gusta luchar aquí vale me parece me parece mal sitio para luchar con ese que no veo a los personajes pero bueno vamos a marcarles a todos que vengan para acá y supongo que seguirán luchando hasta hasta la muerte quedan 5 se los va a llevar todos el ladrón este me parece ostia 8 puntos de vida cago en la leche son cuatro no sé si van a poder a ver si le cura el el clérigo igual sí vale pues ya está con eso yo creo que sobrevivieron ah mira estamos matando dragones en algún sitio vamos a tener que ocuparnos de los dragones en algún momento eh porque bueno tecnicamente tenemos que ocuparnos de todos los enemigos no pero cuantos quedan quedan cuatro y aquí aquí queda uno vale vale pues se vienen para acá y el problema es que esto o sea es los los golems de obsidiana estos no son no son fáciles para muchos de nuestros de nuestros personajes casualmente todos estos si pueden pegarles vale pero lo que quiero decir es que vamos a tener que hacer un poco de limpia antes de antes de 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 pegarnos bueno de hecho estoy pensando igual los traigo aquí solo para hacer purga de de toda esta cantidad no sé si no sé cuántos podremos matar pero es posible que este grupo lo pase mal ahí de hecho este parece el típico combate que quiero no ver pero si lo hacen bien la verdad es que pueden ganar mucha experiencia vale esta es tu casa no? si pues nada mira los traemos aquí cuatro guerreros aparentemente van a venir dos medianos dos ladrones dos clérigos y un mago obviamente estamos trayendo gente que viene de de muy lejos vale que a saber se están pegando aquí nuestra arquera a ver si el clérigo cura a la arquera le ha cobrado un montón si si vale menos mal menos mal que son guerreros de todas formas las arqueras y tienen mucha vida porque son diez diez arqueras madre de dios tenemos tenemos stacks gordos eso es que se acabó una mina no pensaba que era que había muerto alguien ahí podéis solo tienen clase de armadura siete lo que pasa es que claro como necesitan armas mágicas aquí viene este hemos perdido hemos perdido un ladrón ahí sí pero creo que era el ladrón de nivel 1 sí vale no pasa nada lo que no veo que vengan son los medianos o están escondidos se han muerto también no sé qué ha sido eso que ha pasado ahí pero ha pasado algo voy a volver no no sí creo que hemos perdido los no sé pero mira tenemos un mago extra que seguro seguro que no no sale mal seguro que no es un nivel 1 que va a ser fumigado en cuanto entre ahí tío no no da no da tiempo es lo que digo o sea tenemos que venir aquí y quitar muchos de estos porque no van a dejar de spawnear si no voy a dejar de mirar porque cada vez que miro se mueven vale no tú estás en tu casa vale esto vamos a ponerte aquí para que dejes de estar yendo no sé dónde están los otros aquí tenemos un guerrero este no va mal es nivel 1 claro eso sí es un problemilla supongo que una cosa que podemos hacer es poner más más de estos si caben los ponemos entrenar está guay hay un árbol lo vamos a talar bueno no sé si ha sido buena idea porque sí es muy fino podríamos habernoslo quedado creo que habría estado bien en el fondo podemos poner más cosas de estas podríamos poner una torre ahí sí y así vemos toda esta esquina del mapa vale aquí hemos ganado ya ya necesito que vengan aquí a ver si llegan antes de que se acerque uno de estos tiene que entrar alguien tiene que entrar un guerrero o algo pero ahí se escurre no sí no ahí estamos vale entran todos aquí al combate a morir empieza el ladrón lo primero que desastre y ah que es joder ha pasado lo peor que podía pasar el ladrón obviamente no puede matar a todos estos así que voy a tener que hacer trampas voy a tener que empezar a mover entre un lado y otro para asegurar que el ladrón esta venga a llegar aquí y no no se muere vaya con poco de suerte están matando a la ya está la han destruido esto es un poco trampa bueno es muy trampa la verdad pero es que es que esta forma de moverse y esta forma de dar órdenes es ridícula pero bueno vamos a ese ladrón un poco va va a aguantar si no le cura el clérigo vale se está curando a sí mismo vale ahí está está curando al ladrón vale hay mucha gente aquí quiero ver quiero ver el ladrón como va pero no no acierto este no es el ladrón ¿dónde está? a ver aquí vas vale 12 de vida ha subido otro nivel creo justo con los 40.000 ha entrado otra de obsidiana creo que si si podemos sobrevivir aquí ¿has aparecido nuestro nuestro ladrón? ¿se ha muerto ya? creo que sí si podemos aguantar aquí van a venir el resto de estatuas de obsidiana a esta pantalla no sé si hay un ladrón aquí sin problema pero este guerrero lo está dando todo claro o sea nivel 8 ¿sabes? y encima va inflado va inflado probablemente pueda tanquear a gusto simplemente porque le están fallando los golpes y uff nivel 7 esos son conjuros de nivel 4 ¿tú qué eres? nivel 6 34.000 no sé si no necesitas moverte ¿vale? no no necesitas moverte en absoluto desde donde estás es lo que tienen los arcos y sí aquí dudo que haya un ladrón es que había 4 pero esta venga a subirle la vida al guerrero que la veis viene otro está intensito bueno está viniendo más gente también que creo que no va a llegar nadie más a este combate podemos traer otro ladrón parece ser pero está o sea está viniendo gente de muy lejos y eso probablemente son niveles 1 que acaban de generarse y cosas así guerrero está empezando a pasar mal no vale ya le levanto otra vez el clérigo por suerte tienes curas infinitas y eso no es como un beso porque si no estos combates serían imposibles según esto vamos perdiendo por cierto mira vienen más y aquí hay uno de estos que está viniendo te vas a poner ready pero con tu daga quédate es que ni se molesten entrar porque bueno no puede hacer nada con con una arma no mágica al volver el guerrero ya no está en medio tenemos al clérigo en su lugar el clérigo tiene bueno este es el guerrero el clérigo tiene clase armadura 4 no está mal pero no sé cuánta experiencia se ha llevado ya de este combate pero un puñal vale hemos perdido un ladrón en algún sitio entra en combate y se han muerto aquí está viniendo alguien tú no tú sí te quedas aquí vamos a ver mira aquí estás mira lloro perfecto bueno perfecto no es que hierro no es que no sea muy útil ya a estas alturas de la partida pero vamos a quedarnos el árbol este no vale pues mira vamos a poner los campos por aquí campos milagrosos que no se van a poder ver joder se podía construir en todo hay un segundo viene un estorbrudo ya hay ya hay tiempo al micrófono vale aquí tenemos un par de clérigos vale no hay nada y esa creo que está lejos ¿no? sí vale para Browen pues mira vamos a poner sí ponemos una guest house ¿por qué no? y vamos a poner otro templo aquí tenemos otro par de templos pero pero nada seguiremos de hecho vamos a ver estos ya están construidos vamos a mejorarlos para que sigan subiendo personajes a más nivel vale no hemos perdido a nadie aquí todavía y hay muchas menos estatuas de obsidiana así que creo que la cosa va bien este cuánto tiene ya 38.000 de experiencia casi no va mal no va mal no va mal tampoco el mago bueno está a puntito de llegar a nivel 8 los magos no escalan muy bien en este juego en el sentido o sea tienen unos conjuros muy limitados vale tienen los conjuros que tienen y punto y claro los números paro por ejemplo pues no te dan conjuros extra creo vale creo que ganas en plan un conjuro de nivel 1 un conjuro de nivel 2 un conjuro de nivel 3 un conjuro de nivel 4 y y así vale entonces los niveles pares pues no les dan nada porque los conjuros no se les gastan madre de dios lo que se se nos ha colado aquí y hemos perdido hemos perdido el guerrero hemos perdido el guerrero me cago en la leche no puedo creer me imagino que el clérigo estaba en mal sitio y no podía curarle pero si hemos perdido el super guerrero ese que tenía una barbaridad de de experiencia y el equipo completo una pena ahora si vamos a dejarles aquí vamos a a pasar de su cara y vamos a ver si podemos hacer algo aquí llenar esto por ejemplo esto es para Browen vamos a cambiarlo aquí nada vamos a ponerle vamos a hacer que se queden los árboles estos hemos perdido otro ladrón en algún sitio tenemos una estatua aquí que está bien lejos vale aquí hay alguien que sobra tú vale vamos a mejorar los campos para poder verlos acaba de entrar otro mediano por ahí por el costado que se va a quedar aquí sigue estando la misma gente que estaba debería dejar de mirar mirar trae mala suerte vale estatua destruida uno de vosotros sobra aquí también no no vale ok no he dicho nada vale mira podemos mejorar estos árboles de yalanta y aquí tenemos aquí había no hay una mina de hecho no se ve pero hay una mina probablemente los manscorpion serían más fáciles tienen mucha más armadura tienen mucha vida y disparan bueno la verdad es que no sé si van a ser más fáciles o no tienen mala pinta tienen mala pinta vale tú quédate a vivir aquí uy vamos a pillar esto vamos a poner otra universidad ¿qué más podemos poner? magic mill no le da nada creo ah bueno sí da dinero así que igual no sería del todo no interesante pero no cabe ¿qué más podríamos poner? más campos podríamos poner otro vault para tener más dinero no cabe claro tengo que poner uno estrecho lo que va a golar es que no tiene mucho para construir podemos construir otra arena no vale solo podemos tener una ya decía yo digo que demonios vale pues vamos a poner una casa mira podemos mejorarte esto porque no y esto y esto necesitas dinero y esto vale y Alanta ya está un poco en la mierda esto es para aquí nada vamos a mejorárselo no hay nada entonces ¿qué demonios? vale espera esta es tu nueva casa vale sí espera puedo puedo pillar algo ahí espera lo que voy a hacer va a ser mirar lo que necesita que necesita Yalanta tienes dinero tienes mucha producción de comida ya así que probablemente bueno más vault storage te vendrá bien porque tienes muy poco así que vamos a ponerte aquí otro vault y vamos vamos a hacer que tengan un poco más de esto supongo otra forja para que tengan más más barmas o más a menudo y vamos a ponerte otro mercadillo ¿por qué no? vale seguimos petando estatuas de obsidiana otra estatua obsidiana petada tenemos un montón de acceso a los fondos así que vamos a usarlos estamos a puntito de entrar en en invierno mira otro mago hay algo aquí mira oro perfecto y aquí nada otra estatua obsidiana petada los clérigos la verdad es que lo están petando en esta partida está sorprendiendo vale vamos a mejorar eso y esto me pregunto si aquí podemos construir podemos construir podemos construir un social hall sí lo vamos a poner esta es tu casa también mejoramos no hay nada vale pues vamos a poner otro social club creo que suban de nivel es la cosa y vamos a poner otro granero vale porque tengo un montón de ellos pero son no sé suben suben poco por lo que sea vale son todos de nivel 1 allá donde miro vamos a asegurarnos de que tenemos más formas de subir y aquí vamos a ponerte una casa estaría regular housing place más clérigos tenemos tenemos un par de escriberis no cabe otro ahí los escriberis para que haga dinerito una forja una forja puede ponérsela metalworks vale espera aquí puedo construir puedo construir un algo una posada no cabe tenemos un único hueco entonces supongo podemos poner un granero no los graneros son más grandes podemos poner ah no simplemente no se puede construir edificios se puede construir farmland sí ya tenemos demasiadas cosas construyendo y aquí tenemos alguien que sobra tú vale como vamos aquí como va la cosa sigue este este grupo de élites casi no no se ha experiencia el clérigo de todas formas no sé qué pasa con eso madre mía el mago imagino que es quien ha estado petándose casi todo bueno miento ahora que lo pienso porque subir de nivel sube tu nivel de lanzador y al subir el nivel de lanzador los conjuros hacen más daño y esas cosas vale vale bueno al menos sabemos que aquí no hay más cosas no hay otro otro generador de monstruos por aquí o por aquí gracias a la torre esa creo aquí podéis está a puntito de morir la estatua esta seguramente creo que hayan tres así que no no está a punto pero va bien va bien mientras dispare la arquera cambiamos de wow vale nos vienen dos más vale voy a alejarme de eso no quiero ver la muerte vale vamos a ver cómo vamos tenemos 193 ingresos tenemos más producción que que consumo así que bien necesitamos más casas con 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 necesitamos comprar comida tenemos poca producción porque tenemos mucha población con con lo mismo vale con esto probablemente podamos pero tenemos muchísima población poca producción de comida necesitamos producir más con yalanta tenemos un desastre vale y con brown brown es la única que está produciendo suficiente comida en invierno así que vamos a ver cómo hacemos esto aquí tenemos una mina de hierro para Kinala no es lo que debería estar mejorando ahora, pero bueno Browen a ver, Browen vale, esta es tu casa te vas a quedar el árbol y vamos a poner vale, no puedo poner más cosas minerales vale, a ver si vamos acabando alguna movida de estas destruido pero esto ya lo teníamos hecho todo está mejorado aquí todo lo que hay que mejorar este se puede mejorar otra vez ah mira, tenemos hueco vale vale, nos han atacado otra vez vale, poco a poco los campos, pues eso ahora en invierno alimenta a 5 personas pero este es el de nivel 2 si tuviera de nivel 3 como podemos ver en algún lugar voy a ir, tengo un montón de casas que mejorar o sea, casas posadas sé que por aquí hay algún lugar donde tengo los campos de nivel 3 estos son estos son de nivel 2 pero dan mucha más comida supongo que porque el guerrero es mejor en eso vale, Yalanta necesita esto mucho los campos así que va a ser la primera en mejorar vale, nos atacan más como va esto mejora el entrenamiento un 56% ojalá pudiera mejorarse o algo más vale, porque wow el super mago aquí se está esperando en la puerta no, si vemos la gente que está aquí desde hace mucho tiempo ahí o sea vale tenemos un Halfling de nivel 8 vale que que creo que es el máximo que que puede puedes tener bueno parece que puede ser hasta 300.000 PX pero no sé qué es esto me pregunto si significa que ha llegado al límite RNA porque lo si miramos el Social Club bueno este te permite subir hasta nivel 8 pero creo que que los mejoremos vale si miramos los otros Social Club si miramos uy ahí ha llegado un clérigo digo un clérigo un Halfling tenemos por aquí uno ¿dónde está? este este Social Hall es de nivel 3 y sigue siendo hasta nivel 8 lo que mejora creo que no los los medianos no pueden subir más de nivel 8 en este juego ah uff ¿qué? ¿por qué se hay separado? qué desastre va a morir el mediano inmediatamente eso es 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 que se ha ido el clérigo qué putada se va a morir el bueno no sé porque creo que este está ha matado a una esta toalla está a punto de subir a nivel 8 bueno el guerrero viene bien todos los niveles todos los niveles suben un ataque y es algo que que quieres vale eso necesito que llegue el clérigo estoy por simplemente petar esto y ya está está viniendo otra otra estatua por ahí a ver si matamos este antes pues no pero creo que la mayoría van a pasar por aquí no creo que vengan por arriba no lo sé ayuda al clérigo por favor señor mago madre mía no dejan de venir es un hombre mago está luchando un poco de cerca ¿no? me quedan a partir la cara en una de estas ahora te pones a lanzar conjuros aquí miren más es que es no parar oye pues se ha petado la que había aquí tú que subes o no subes cerca la cosa es eso en combates yo creo que quieres tener poca gente vale porque se llevan más experiencias y si llevas a un millón de personas pues bueno igual algunos combates son más fáciles pero hay combates para los que quieres tener gente de nivel alto y la forma de subirlos bueno a ver también puedes subirlo simplemente entrenando dejas que pase el tiempo y también sirve pero ánimo clérigo vale se pudo curar menos mal he estado cerca de irse a la mierda está viniendo otro aquí creo así puedo matar estos dos antes de que llegue ese o ese han aparecido dos más igual se están generando simplemente bueno ese sí es que venía ese lo hemos visto pero no se ha atacado un dragón azul en algún sitio ah hostia tenemos aquí gente en mal sitio ¿no? este mago está muy mal colocado este esta arquera está muy mal colocada vamos a dejarlos ahí tú estás mal aquí al menos los personajes los personajes de nivel 1 ya vienen con el equipo full menos eso post progresado oro vale necesitamos más campos y eso para los guerreros así que vamos a montar aquí está más comida vale vosotros stop y tú stop también aquí hay un montón de árboles vamos a ver si podemos hacer un bosque y aquí quiero Yalanta vale vamos a ver si puedo ponerle unos campos no change building farmland pues sí demasiados podemos con los con estos o no ánimo cuánto queda es la última es la última experiencia pero bueno mira vamos vamos a hacerlo vamos a demolerlo un montón de experiencia un montón de pasta tenemos ahora no movida porque aquí hay un montón pero bueno a ver si aguantamos sí 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 estatua obsidiana o sea estatua obsidiana muy bien fortaleza las estatuas de obsidiana destruida y tú guay tú guay vamos a hacer una cosa vamos a poneros este vuestro hogar y este el tuyo y vamos a ver bueno ha subido por poco vamos a ver por dónde se mueven las estatuas de obsidiana porque van a hacer una línea o van a intentar ir a un sitio me gustaría bloquearlos vale no parece que van a pasar por aquí os voy a poner ready parece que vienen por aquí broguen de hecho creo que van a venir por aquí específicamente a ver si los podemos pillar sí por ahí van hay algunos que están están colándose un poco ojo ojo no tenemos mala suerte creo con cómo se han separado bueno vamos a dejar de mirar confiemos tiene un arma tiene un arma más 2 y clase de armadura 0 lo que pasa es que es solo nivel 2 pero justo acaba de subir vamos a no mirar de hecho mira podemos hacer así y traer un clérigo con un poco de suerte 64-45 eso es lejísimo ¿no? 64 45 vale aquí teníamos un ladrón y lo han matado vale 108-45 no es aquí es aquí hemos podido vale tú te quedas aquí vale aquí se han juntado no no se han juntado hemos perdido el clérigo uy 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 ese ese mago nos taca un manscorpión lo hemos matado me da mal rollo mirar ahí esperemos que no se muera el mago vamos a ponérselo a Yalanta de hecho esto es para Yalanta todo en general mejorar esto y vamos a poner otro templo aquí mismamente una una posada esta es tu nueva casa y otra posada podemos jugar a la torre también así como vamos aquí aguantan lo que aguanten o sea si pueden ablandar unos cuantos mejor mirad que ruta está siguiendo esta no sé dónde dónde demonio va a entrar pero si entra aquí yo creo que lo matan quieren más casas vale vamos a seguir mejorando lo que podamos mejorar oh no hemos perdido el arquero la arquera en este caso vamos a mejorar el entrenamiento de los de los ladrones también vale esta por lo visto es tu casa puedo construir algo aquí sí un poco raro pero sí too many construction se hizo otra vez no sé qué forma tiene aquí la montaña creo que estamos viendo lo blanco eso de ahí es como abajo no sé un poco raro quiero decir que claro una cosa que no hago es poner murallas que es algo que en principio tendría que hacer para lidiar un poco con los enemigos así que hacer un poco lo que les dé la gana vale hemos perdido otro ladrón y aquí tenemos vale esto es lo que queda que va a moverse no sé por dónde no es la verdad esto puede ser una putada vale cuando cuando nos ataquen ahora pero tenemos que ser fuertes vamos a ver el peligro de no no limpiar antes de antes de destruir la la fortaleza algo más que pueda mejorar por aquí casa es para medianos que estamos haciendo mejorando un groove groove más que groove seguimos matando manscorpions en aquí no normal este probablemente pueda petarse los manscorpions que hagan falta a ver dónde viene el pelotón principal están separando un poco parece que están dando la vuelta en las montañas por algún motivo bueno no hay nada que podamos construir ahí me alegra tener esa casilla ocupada esta es tu nueva casa vamos a ver si tenemos algo que sacar de todas estas piedras nada y se está pegando otro manscorpion vale aquí no hay absolutamente nada confío en ti pero no vamos a mirar no vamos a mirar porque confío oh mira que suerte mira que suerte tú igual esto nos salva contra los contra estos vaya vamos a traer aquí un montón de gente no sé qué más tenía hay algún guerrero esto de qué de qué bando es de Kinala vale tenemos que dejar un Halfling pero lo demás no lo podemos llevar esto es otro que le haría aquí no tenemos aquí soldadores pero bueno con un poco de suerte todos los enemigos vienen por aquí por este este grupo con lo cual bueno vamos a tener que hacer nada básicamente porque van a llegar aquí y tenemos tantos magos como ellos tienen estatuas de estas así que no es que sea lo mejor vale porque algunos están tocados supongo que el clérigo ayudará en algún momento no te apetece echar una curita por aquí estos magos que están tocados ahí está 96 36 vale aquí había un clérigo hostia espera aquí viene un grupo potente contra este mago solo ah no se están pegando aquí también bueno este mago vale esto creo que lo vamos a perder hacemos dragones aquí tenemos alguien que todavía está moviéndose eres tú no este mago este mago este mago es vale vamos a volver aquí y vamos a pillar un par de estos los vamos a traer aquí a ayudar si llegan con poca suerte y aquí no sé qué va a pasar con este hostia es que son muchísimos tú a ver no tenemos aquí un millón de guerreros bueno tenemos un millón de clérigos 2 3 y donde traer los guerreros aquí 1 2 y 3 vale y vamos a marcarles así vale no aquí sino a la casilla de al lado roen hull vale y a entrar aquí espero que puedan o sea deberían hay muchas estatuas pero deberían 9619 clérigos 9619 es aquí arriba yeah vale aquí creo que podemos uy pero nos están colando también por debajo pero bueno aquí solo hay dos cómo vamos ay 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 vale aquí nos han petado lo que estábamos haciendo con el mago 4024 eso es lejos eh quinala vente aquí a defender tu tu casa vamos a traernos un clérigo seguramente o dos vale aquí solo hay dos este es un clérigo que está yendo a ver qué pasa voy a ponerte ready eh y te vas a poner ready también aquí estamos ganando aquí también eh el mediano ha matado uno de ellos ya con su daga más uno madre mía no van a llegar los otros odres si no esta es tu casa pues si si no estos medianos lo petan vale vamos a traeros aquí o seis no tres a ver para dónde van estos y aquí cómo vamos 84 21 o sea ahí arriba uno de los clérigos creo que ha muerto inmediatamente oh sigue siguiendo para allá creo que vienen aquí a ver si los pillamos y aquí cómo vais creo que han muerto un clérigo justo cuando miraba a los palazos que está pegando 40-24 40-24 40-24 es es aquí no aquí constantemente están viniendo a pegarle a este los dragones y claro ya es nivel 7 sabes pero este mago no dejan de pegarle dragones esta es tu casa sí pues mira un bosque para para burbeck y esta es tu casa y esto ya están reclamados ¿no? así mejor ahora ya sabéis los árboles funcionan bien o sea es dinero y comida ambas queremos como ayalanta en el invierno va tiene no no pierde tanto hemos conseguido equilibrar eso un poco pero bueno si hay un montón de comida quinala es la que más problemas tiene curiosamente con la comida creía que tenía mucho más pero bueno cool lo mismo tenemos que mejorar vale se nos escapan estos 6032 tenemos un halfling huyendo del combate 6032 de aquí vale estás tu nuevo hogar bosque para la ayalanta que también le viene bien mierda no sé qué he construido ah un campo perfecto esta es de llananta mejorarlo too many construction sites aquí ya casi hemos ganado solo quedan cuatro 5643 5643 este mago lo está lo está petando en su casa vale nadie lo vamos a ver de aquí lo cual es gracioso tener un mago ahí parado que está de alguna forma deteniendo el avance de dos más destruidos de de todo eso ¿qué pasa con los que ya están muertos probablemente los han matado aquí ok tú estás una science se nota el porco se mueven mira podemos llevarnos algunas cosas oro y una casita aquí es decir que los clérigos son los claros ganadores de 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 todos los personajes que tengo son los bueno a ver los magos probablemente estén bien también vamos a dejaros aquí y esto va a ser para aquí nada efectivamente así puedo quedarme el resto de cosas vale parece que hemos petado la última estatua vale vale pues menos mal que teníamos aquí los montones estos de gente Browen trae aquí a los tuyos quedan cuatro y Hull trae aquí a los tuyos son seis más y con eso hemos limpiado esta esquina de aquí y justo llega la primavera y bueno en la primavera ya el tema de la comida y todo eso pues no está un poco igual pero es momento para aumentar la producción y esas cosas echando que tenemos dinero de sobra y que producimos mucho más vaya vale vamos a ver aquí qué pasa aquí tenemos alguno ya que ha llegado tú uno más tú no tú sí creo que si si miro así si hago este este movimiento vale se ven los que han llegado porque están colocados en otro en otra posición distinta ya no ya no lo sé uno de estos uno de estos es estar ready tú otro está ready ¿quién? ¿este aquí abajo? no 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 la idea sea cuál de vosotros es hay uno aquí que se va a ir se va a ir a hacer sus mierdas tú me va a joder vale vamos a ver vosotros hay otro hay una mogus de esos vamos a ver ¿quién es? tú vale y aquí tú estás yendo de vuelta a los tuyos ok tú te vas a quedar aquí con tu colega vais a reclamar este árbol y vamos a poner más campos tanta necesita campos vale Jul vas a mejorarte esto y esto no podemos más vale pues oye y también vale hemos acabado hoy con la amenaza de las de las estatuas de obsidiana supongo que en el siguiente episodio nos encargaremos de las man scorpions y luego tenemos los dragones azules y las cocatrices y creo que una vez probablemente empecemos por las cocatrices y luego los dragones azules las cocatrices te convierten en piedra lo cual es bastante molesto creo que los espejos funcionan contra las cocatrices pero no me hagáis mucho caso no parece que vaya a haber enemigos por aquí porque no nos ha atacado nada si hubiera algo a estas alturas de la partida este pues no habrían atacado y además tenemos una torre aquí precisamente para ver y no vemos así que entiendo que no no hay nada en este en este rincón del mapa es seguro así que solo nos quedan estos tres edificios y una vez los hayamos destruido habremos ganado la partida ¿qué acaba de pasar aquí? ¿dónde vas tú? ¿veis eso a lo que me refiero? me cago en la leche a ver pero bueno igual estaba viniendo de arriba estaba ayudando a los halflings de este nuevo hogar ayuda aquí a la familia aquí por lo visto no tengo a nadie en ese espacio que está ahí particularmente bien situado vale vamos a ver si llega ahí está bueno vamos a dejarlo aquí como digo muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que lo hayáis pasado bien muy intensito tenemos unas estructuras aquí de gente un poco extrañas pero bueno ya estamos aquí en el endgame más más endgame a ver si aguantas aquí como una campeona y y nada pues eso yo creo que si vamos con un poco de ritmo in the body en tres episodios deberíamos haber podido limpiar todo esto veremos qué tal recursos y eso ya vamos sobrados realmente vale o sea me estoy preocupando por cosas que dan igual porque el invierno no dura lo suficiente para que nos quedemos sin comida pero bueno en cualquier caso os lo he dicho nos vemos la semana que viene y hasta entonces como siempre adiós